Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas. Jorge Van Rancky y Edson Álvarez abren la caja de Pandora y revelan qué pasó en Qatar 2022. Señoras y señores, están Los Especialistas. Se va a poner bueno esto. ¡Ah, cómo lloran! Y voy a defender siempre a mi chamaco, Edson Álvarez. ¡Por supuesto que sí! ¡Cómo no! Vamos a platicar de cuál podría ser el pro-11 de Jaime Lozano lo que viene para la Nation League. Así que, comenzamos Los Especialistas. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Los Especialistas en Caliente TV. Estamos en vivo a través de Total Play, MBS y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Ya lo sabe, active las notificaciones y, por supuesto, comparta todo nuestro contenido. Ahorita que nuestro contenido está volando. Gracias a usted y gracias a la entrevista que el burro le hizo a Edson Álvarez. Vamos a platicar de estas declaraciones que hace Edson sobre Qatar, sobre su carrera, sobre lo que vivió casi minutos antes de firmar con el Chelsea. Vamos a analizar qué viene para la Selección Nacional Mexicana de Fútbol, ya que está lista para la Nations League. Mi querido Fernando Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Si pierde México con Panamá, en serio, ¿corres a Jaime Lozano? No, pero sí se abre una puerta para mucho debate, para mucha incertidumbre y puede ser como que el inicio de un pasillo hacia algo que genere un cambio. Es Toño García, qué gusto saludarte. Buenas noches. Es muy tensa la silla de la Selección Mexicana. Es decir, te expones a cualquier resultado adverso para que lleguen los cuervos ahí o los buitres a buscar tu lugar. Claro, no es lo mismo, Juan Carlos, perder con Panamá que perder con Brasil o perder con Argentina. Y hay que ver cómo se pierde. Y hay que ver cómo se plantea el partido. Y hay diferentes formas. Yo creo que Jimmy va a hacer un buen torneo. Después de la experiencia del mal juego contra Honduras, hoy tiene que los jugadores y Jimmy mostrar algo diferente, porque si no, ya se prenderían, como dice él, focos amarillos o rojos si se pierde con Panamá. Mi querido Rubén Omar Romano, buenas noches. ¿Hay quien quiere centrar mucho el debate en Simé Mochoa, Simalagón? Y lo platicábamos hace un rato, ¿no? Realmente por los porteros no ha pasado tanto eliminaciones de México o que Memo Choa se haya visto envuelto en alguna polémica que haya derivado de un error para que México no califique o pierda algún partido. Yo lo llevaría más hoy, Rubén, a la decisión que va a tener que tomar Jaime de Henry Martín o Santiago Jiménez. O sea, ¿quién va a ser el 9 contra Panamá, que hoy es el partido más importante? Ya Estados Unidos podrán pensar el viernes en la Selección Norteamericana. Sí, y ver qué volante va a jugar al lado de Exxon Álvarez también. Si Eric Sánchez va a ocupar otra vez la posición atrás del 9 o juegue con Quiñones ahí y sea más agresivo. Con el Chucky Antuna por fuera. Ahí hay que verlo, hay que ver cómo va a parar el equipo, pero sí es un partido complicado. Complicado, pero no decisivo. Decisivo en cuanto a tomar decisiones de que se vaya, no creo que sea decisivo. Jorge El Burro Van Ranking, un hombre que hace seis meses que arrancamos Caliente TV, él empezaba mucho en este medio deportivo, ahora en mesas de debate, que lo haces muy bien. Yo te felicito. O sea, se enterraron carreras de 30, 40 años en la televisión mexicana con entrevistadores. ¿Pero por qué te estás ahogando? Miguel Herrera, David Feitelson, Edson Álvarez. O sea, abre esto hoy la caja de Pandora. Pero a ver, ¿cómo hacen rollo por algo tan sencillo y tan simple? Es una página que ya se cerró. Y a mí, y se lo agradezco, lo vuelvo a decir públicamente a Edson, que me dio una entrevista donde, o sea, él dice lo que piensa, que de repente por ahí los amarillistas, que si se lo vendió, eso nunca me dijo Edson Álvarez, jamás. Que se le hizo raro, ahorita lo vamos a ver, y extraño que se le hizo como un desconocido. Ahí no está diciendo nada Edson Álvarez, en contra de, al contrario, dijo que era agradecido con el Tata, pero se ahogan en un vaso de agua por algo que, pues que nunca dijo decir, mañana vamos a hablar del Chukit, y también vas a ver el Chukit cómo comenta de él, porque es algo raro, ¿no? Es decir, de que no podías hablar ya directamente con él, en el caso del Chukit, era por medio de una tercera persona, cosas de esas, que se me hizo raro. Y yo jamás he dicho que se vendió. Yo dije que a mí se me hizo extraño y misterioso ese tema. Yo fui el que lo dijo, no él. Ahora lo vamos a platicar con los especialistas también. Y hablando de Panamá, que ahorita estoy ya como que lo dan, como que se va a perder. ¿Quién dice que va a perder? México le va a ganar a Panamá. Yo también creo que le va a ganar. Pero camina, vas a ver. Todos queremos que gane. Va a ser un partido. Ahora platicaremos del juego. Por cierto, amigos, se hoy reventó la bomba con Edson, mañana con el Chucky, pasado con Santiago y pasado, pasado, pasado con Raúl Jiménez. ¿Qué pasó hoy? Hoy el burro Van Ranguy nos presenta una serie de entrevistas que realizó hace algunos días en Europa con los seleccionados nacionales. La primera entrega es con Edson Álvarez. A pregunta expresa, ¿qué pasó en Qatar 2022 cuando el Tata no lo alineó, no lo puso de titular contra Argentina? Aquí habló Edson Álvarez. ¿Pero te sentiste contento con esa selección? ¿El Mundial de Qatar? Sí, con el grupo, sí. ¿Pero con el entrenador? ¿Con las decisiones que tomó con la Argentina, por ejemplo? A ver. El Chucky me decía que no estaba de acuerdo, que casi que al final tenía que decirle a una persona para que él le dijera al entrenador. Mira. Y no de ser directo con él. Mira, burro, si algo he aprendido en esta vida es a ser agradecido. ¿Sabes? Eso no quita que sea yo agradecido con el Tata porque me dio la oportunidad de jugar mi segundo Mundial. Sí, esa parte, sí. O sea, a lo que voy. Estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Entonces, compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Yo, yo, que no le... Sabíamos que había cuatro o cinco que eran titularas. Bueno, entonces, cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que para él yo fui un desconocido. Eso es lo que te había brincado un poco. Como si... Me puede ser agradecido, eso lo agradezco. Sí, es lo que te digo, Sabo. No te brinca ese pedo. Pero te digo... Le brinco a Chucky también, que lo tenía como pinche loco allá adelante solo. Pero bueno, a lo que voy. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un... alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si... De hecho, tú no iniciaste, ¿verdad? No, no inicié y no jugué. Bueno, para que vean, señoras y señores, yo sí me atrevo a decir. Hay algo... Tómame a mí, cabrón, acá estoy. Eso es un misterio. Es un... Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me voy a acordar. ¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo ese que está ahí? ¿Por qué no lo metió de titular? Porque lo iba a quemar, lo iba a venenciar. Sí, tú le voy a... A ti me refiero, papá. Por eso no te metió. Por eso traían como loco al pinche Chucky, porque saben que le iban a romper la madre argentina si hubiera jugado ese señor también. Sin menos precisar lo que hizo Guardado y lo que hizo también RHH, que salió la cima de uno de ellos, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, hay que dar a la historia y él sabrá en su cabecita. Cada quien sabe lo que carga. A ver, señores especialistas... ¿Qué dije? ¿Escuché? ¿Fue lo que dijo? A ver. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, yo te lo digo. No, no, espérame. Yo aquí quiero defender a eso en una cosa importante. Jamás en ningún momento dijo algo misterioso Edson. El que dijo eso fui yo. Y lo asumo. Y no me consta, ¿eh? Pero dije, misterioso. Yo nunca dije lo hizo. Él dijo que se le hizo como... Extraño. Que parecía una persona extraña después de tanto que habían hablado. A ver, yo a título personal te lo digo. Si ahorita lanzamos una encuesta en YouTube, a ver si la podemos lanzar. ¿Usted considera que el partido México-Argentina tuvo cosas misteriosas o extrañas? Sí o no. Respóndanos. Es que esa palabra es misteriosa. ¿Cuál querías? Sería la palabra... Es que, a ver, ahí te va. Lo que platicaba con Beto García Espeo y el desencajados. Creo que lo más correcto del Tata, ¿sabes qué? Es lo que hubiera de haber hecho un día antes del partido. Llamar a Edson. Ven para acá. No, dale la información. Ven para acá. ¿Sabes qué? Lo he pensado bien, Edson. Como todo. Si voy a salir con otra alineación, no te voy a meter porque ta, ta, ta. Es rollo del Tata. Pero no le dio la cara. Es decir, yo creo que ahí fue el error del Tata. A ver, burro. Toño García, Rubén, Fernando Lara. Al margen de las declaraciones hoy de Edson Álvarez, ¿tú, Toño, consideras que hubo algo misterioso o extraño en ese partido México-Argentina? Yo creo que no nada más yo. Yo te voy a decir algo. Después de que México hace un partido con Polonia que nos queda la sensación de que si ha atacado más, se gana. Ese planteamiento había estado muy bien y había jugado 4-4-2. ¿O no, Rubén? Sí. Y de repente, ¿por qué con Argentina el mejor jugador que había sido en la cancha era Edson Álvarez? ¿Por qué no lo metió? El más reconocido lo deja en la banca que además está diciendo que lo desconoció. Lo deja en la banca y pone dos muy buenos jugadores con muy buena trayectoria. Y se lastima a uno. Con muy buena trayectoria, que es Herrera y Guardado, que no pueden jugar juntos. Y al final se dio el gol de Messi. No, pero espérame. Antes del gol de Messi se lastima Guardado y dice, bueno, ahí voy para adentro, ¿no? Y mete al Guti. Al Guti. O sea, yo creo que Rubén tiene una explicación. A ver, vamos a escuchar. Sí venía jugando Álvarez, pero con línea de cuatro. Cuando él quiso hacer línea de cinco, él quiso poner dos gente con más manejo de balón. Solamente eso. ¿Por qué? Porque el contención puede romper contra el volante que sale. Me tocó jugar así, me tocó hacer muchísimas formaciones de esa manera. Mira, no está entregando un partido, por favor. Yo nunca dije que lo entregó. Bueno, todo es como lo acabo de decir. A mí, se trata de ser estéril. Yo desde el momento que veo la alineación, el partido me equivoco. Es que cuando se le entregó el partido, ahí tenía que haber entrado a él. Ahora, ¿cómo manejas? Nada más rapidísimo. ¿Cómo manejas tú, Rubén, este tema de me desconoció? O sea, entiendo también, puede ser el enojo de Edson Álvarez en el momento. No, pero enojo, me estás hablando hace un año con el juez. Si eras un tipo fuerte, sólido en la selección, me parece que sí merecía una explicación Edson Álvarez. El tipo que sea. Todos en general, porque hablado, y yo te lo digo porque me tocó estar en el partido, bajé al vestidor, hablé con varios y fue, no entendimos cómo pasó. Cuando un jugador juega, pide explicaciones por qué juega. No, pero a lo mejor sí cuando juega. Cuando uno juega, sí tiene que pedirla. No, 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 a lo que voy yo es clarito. Es decir, cada técnico maneja las cosas de una manera diferente. Yo, mi equipo, lo tengo un día antes. Y sabe quién va a jugar un día antes. Hay otros que lo forman hasta el mismo día y no dicen quién juega. No, o como dijo Edson, el profesorio contra Alemania en el 2019 en Rusia, un año antes de haber la dictación. Ah, esa también es una mamarrachada. A ver, a ver, Osorio. Vamos a verlo en el caso de Osorio. A ver, Fernando lo quería decir. No es ninguna mamarrachada. Tú como entrenador puedes poner y quitar a quien tú quieras. Ah, no, güey. Espérame, déjame acabar. Te estoy dando la razón. Edson venía de titular. Sí. ¿Con qué parado? De cuatro a tres. ¿Con qué jugó? Con tres. Cambió con cinco. Cambió. ¿Y por qué con Argentina? Pero espérame. Porque Argentina haya más que Polonia. Yo como entrenador tengo que tener comunicación con mis jugadores. Yo llamo a Edson Álvarez un día antes. Le explicas, nada más. Es lo que le explicó a Edson. No vas a jugar porque voy a jugar con cinco atrás. Tú sí lo haces, cosa que no lo hizo el Tata. Eso se me hace muy derecho. Es una cosa y peor aún. ¿Y por qué otra vez? Otra cosa es entregar un partido. ¿Y por qué otra vez con Arabia? Pone la alineación que debía haber puesto con Argentina. Ahora Rubén. ¿Por qué regresa? Rubén, tácticamente, tú en una Copa del Mundo, con el poco espacio que hay entre un partido y otro y con la necesidad que había. A ver, seamos también serios en una parte. O sea, las aspiraciones de que México le ganara a Argentina eran nulas. Cuando hicieron cuentas, tú haces cuentas en un mundial y ahora le ganamos a Polonia, ¿no? Empato con Argentina. O pierdo con Argentina. La lógica. Y gano. Y le gano. Esas cuentas nunca van a tener partido. O seis puntos mínimos. Seis puntos mínimos. Pero esa es la mediocridad que, como tú piensas, se le iba a ganar a Argentina. No, no, no. Esa es una mediocridad. Ok. Por eso los niños absorben eso que tú estás diciendo, güey. Pero son cuentas que hacen ellos, hombre, y te lo dicen. No, no se contará a once, güey. A ver, pero insisto, al margen de eso, tú, Rubén, cambiarías tu dibujo táctico de un partido a otro de una manera tan radical como lo hizo Gerardo Martí. ¿Vací Osorio? Te pregunto. No, pero él no se ha acostumbrado. Lo hacía Osorio y lo mataban. No, no, pero espérame. Lo hacía Osorio y lo mataban. ¿Y por qué lo hicieron? El día que no lo hizo. ¿Perdió? Perdió. ¿Y por qué? Y en contra de sus convicciones. Así de fácil. Lo mataban. Y las cuatro entrevistas que yo hice, que las van a ver, todos hablan maravillas del profesor. ¿Y por qué lo corrieron? Porque era un buen técnico. Ah, bueno, no depende de los jugadores, güey. No, no, sí, sí. No, no, no. Borro, borro, borro. Después de Argentina ese vestido estaba roto. A Jaime Lozano lo pusieron los jugadores. Bueno, otra pregunta de ese partido. ¿Por qué saca a Chucky Lozano y por qué saca a Alexis Vega? El Chucky Lozano estaba con la lengua de fuera guacareando, güey. Estaba agotado. Estaban correteando todo el... El Chucky Lozano parecía... Y deja también. Entonces, fue bueno el planteamiento. Fue bueno... A ver, yo que creo que se los platica. A ver, yo te pregunto a vos. ¿En qué minuto cambió el partido? Pues después del gol. ¿Hasta ese momento que había pasado? Nada, habían contenido el 0-0. Pero se veía venir que no iba. O sea, tú no vas a aguantar. No se veía venir tanto. ¿Cómo se veía venir si no tuvo ninguna opción de gol? El cambio de Guardado es en el primer tiempo. El cuarto de Guardado es en el primer tiempo. El de Guardado. Sí. Claro, ahí... ¿Por qué metió al Guti? Ahí pudo haber. De entrada, Guardado no podía jugar de ninguna manera. A ver, Toño, yo lo que aquí detecto... Por más que tuviera más control de balón. Lo que aquí detecto y hablado... Y ellos en algún momento lo van a ir revelando. Ya ayer Andrés Guardado da indicios también de esto que les voy a comentar. Se cortó la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores en el Mundial... Para hablar con el Tata era por medio de un tercero. Eso está terrible. Se cortó la comunicación. Y ahí me parece que también detona... ¿A partir de qué momento fue eso? Después del México-Polonea. A partir de que saca a Torrado. Sí, claro. Torrado queda fuera de la selección. Él renuncia y no le aceptan la renuncia. Yo sé que... Ahí cambia todo. Que para Rubén... Ahora, acá lo increíble es que Luisa no pudo sopesar... O no pudo él cabildear que hubiera ya... Yo sé que es un tema para Rubén muy difícil porque es argentino. No, no, yo soy mexicano. Mexicano, pero... No, pero... Yo te voy a decir algo. O sea, vamos a ver los antecedentes. Tiene voz autorizada... Messi llevó a Martino al Barcelona. Es el partido crucial para Argentina, México-Argentina. Martino nunca hubiera regresado a Argentina si elimina México-Argentina. O le queman su casa en Argentina, en su horario. Por eso, pero a ver, a ver, a ver... Sabiendo cómo se maneja. A ver, a ver. Espérame. Ah, no me hables así. Y hoy, ¿dónde está entrenando Martino? Favor, con favor, se paga. Para mí, ¿eh? Mi punto de vista. La pregunta es, si México le saca el empate a Argentina, y si México se hubiera ido con dos puntos, y Argentina... Le ganas a Arabia y pasa a México. Pero ya yo bajo el brazo hablamos todos. Sí. El si hubiera... El hubiera no existe de entrada. Ahora, yo te digo algo. Pero... De este lado se agradece la sinceridad del jugador en algunas ocasiones, ¿no? O sea, yo estoy hablando contigo, y cito textual, dice... No, pero ya le doy la vuelta a la página. Llegó el juego y yo era alguien extraño. No jugué. Por supuesto que le causó Fernando Lara a Edson Álvarez sorpresa. Sobre todo porque nunca recibió una explicación. A los 11 que arrancaron, les causó mucha incertidumbre el parado táctico que ponía Gerardo, porque no era algo que habitualmente hiciera el equipo. Lo hizo un par de partidos amistosos. Y perdió. Ahora, yo lo que sí quiero dejar en claro aquí es que Edson... Lo que dijo el Budo no lo dominaba. Yo lo que quiero dejar en claro es que Edson en ningún momento, al contrario, dijo... Agradecido con el Tata por la oportunidad, me brincó y me extrañó que ese día era como una persona desconocida, pero nunca dijo ninguna cosa mala a Edson. Porque no entendió cómo... Y yo meto las manos al fuego por él porque nunca dijo nada. Yo estoy de acuerdo con lo menos. Porque lo que te dijo no es normal, ¿eh? ¿Qué? O sea, lo que... Estas palabras de... O sea, lo que él dice de fui un extraño, me desconoció... O sea, no es normal. Entonces, ¿qué debe haber dicho? No sé, a lo mejor... Yo creo que es la confianza que tiene con el burro de esta manera. Una cosa que yo sé, Rubén, tienes razón. Estamos hablando que esto pasó en 2022. Pero tú no pides explicaciones cuando inicias. Pero aquí era un caso especial, estás jugando a una Copa del Mundo, vas de titular. Creo que sí mereces cuando me haces una plática con tu jugador. Yo lo haría. Por eso. Él no lo hizo. Creo que ahí se equivoca. Yo lo haría, sí. Edson se merece. Tú sí lo harías, pero yo creo que esa es la gran equivocación y el gran error del Tata. Un día antes, mi hermano querido, mi chamaco, no te voy a meter. Porque creo que por Argentina o por acá, bueno, esos términos ya no lo sé. O porque va a jugar con cinco atrás. Ahora, vamos a ir a la primera pausa, pero yo le preguntaría... Pero también hay que ver las cosas buenas que me dijo Hecho de que iba a firmar con el Chelsea, con el Borussia. Otras cosas también importantes que me hice en la entrevista. Sí, pero aquí el productor no las va a poner. Esto parece TV Notas, cabrones. A ver, yo le pregunto a Rubén, a Toño y a Fer Lara y lo platicamos después de la pausa y a usted también. Hoy a Edson es una figura, me parece, después de Guillermo Ochoa, el segundo capitán de la Selección Nacional Mexicana. ¿Tendrían que hablar con él los compañeros? ¿Le puede afectar hoy en el entorno estas palabras de decir a Edson? Que le resbala a Edson. ¿Te están revelando cosas que a lo mejor no tendrías que decir o...? No, yo creo que no le estará gustando que haya salido en todo el lado esto, a él, como persona. Y a algunos compañeros que dijeran... ¡Uy, Edson! Es como lo de Ochoa, ahorita lo están reventando, el pinche Álvaro Morales, puta, lo están acribillando. Pero Memo no ha dicho nada. Porque es un caballero igual que Edson. Está bien, ¿lo platicamos después de la pausa? Sí. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Los Especialistas en Caliente TV. Volvemos. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Los Especialistas, aquí en Caliente TV. Me dicen que 80% de las personas dicen que sí, que algo raro hubo en el México-Argentina. Es tema de la gente. Munir, ¿cómo estás? Buenas noches, quiero saludarte. Todo bien, buenas noches. Coincido lo que dice Romano, creo que se entrega el partido tácticamente, no por un tema de que se vendiera o de más lo que está sonando. No coincido conmigo Rubén, un 4-2-3-1 con un sistema de dos contenciones, Luisito Chávez y Edson Álvarez. Creo que el primer gol de Messi no hubiera caído si en esa zona hubiera habido alguien con presencia de medio campo. Ahora, entrevistan a Edson. O si Ochoa se hubiera tirado como se debió haber tirado. No, pero no, ahí es el que pierde la marca de esa HH. No podemos suponer. Ochoa se tira en cámara lenta. No podemos suponer. La recepción que tuvo Messi no la tiene todo el mundo. Pero ¿cuánto tiempo tuvo para tirar? Sí, le dio tiempo. Herrera le da tiempo y Ochoa se la come. Pero la recepción que tuvo no le da tiempo a nadie. Fenomenal. Pero ese gol no lo para nadie. Creo que hubiera estado por lo menos a medio metro de poderle tapar la pelota, obviamente no lo sabemos. Ahora, entrevistan en la misma semana a Andrés Guardado, que ya no está en selección y creo que dice cosas que reflejan la realidad del fútbol mexicano. Dice, estamos en crisis desde hace años. Está maquillándose porque pasamos octavos. Se le gana a Croacia en 2014 y Croacia llega a una final de Copa del Mundo y nosotros estamos sufriendo. ¿Qué por el entrenador? ¿Qué por las rotaciones? ¿Realmente estamos en crisis y el último proceso bueno fue con la Volpe en 2006? Yo creo que estamos en crisis desde antes de ese proceso. Pero sí se ha maquillado mucho con los resultados, con pasar a la siguiente ronda, con que al mexicano se le olvida muy rápido lo que pasó, con que no ha habido una reestructuración, un proyecto serio. ¿Cuál fue la posibilidad más clara para pasar? ¿Con quién fue? ¿2014? Con Aguirre. Con Aguirre contra Estados Unidos. La de Holanda también, ¿no? No, pero de aquí. Sí, porque se había costado. Una cosa juega contra Holanda y otra cosa juega contra Estados Unidos. Bueno, en su momento también. En la época de Estados Unidos. Antes. En su momento a mí me lo dijo, me lo dijo en Francia en 98, me lo dijo La Puente, me dice, jamás, yo tenía todo estudiado, a mí y a Esteban en una entrevista. Lo que nunca me imaginé, ¿qué iba a pasar si el minuto 35 del segundo tiempo íbamos 1-0 contra Alemania? ¿Te acuerdas ese cambio raro que hizo? Sí, el enroque que va a mandalar atrás y a Claudio adelante. Todos los técnicos nacionales han tenido un pecado. Miguel Herrera, su gran pecado contra Holanda es sacar a Giovanni Dos Santos. Estoy de acuerdo. Ese es el gran pecado. Javier Aguirre, su gran pecado es haber sacado a Ramón Morales en el punto 20-25. ¿Pero en qué partido era? ¿Qué partido era? México-Estados Unidos. Pero era el cuarto. El cuarto. Para buscar el quinto. El cuarto para buscar el quinto. Como llegamos todos. Acá sí hay un retroceso, Munir, porque siquiera avanzamos. Claro que hay un retroceso, porque en Qatar no jugaste el cuarto partido. Está bien. Ahora, en Brasil se le ganaba a Holanda, seguía a Costa Rica. También se le gana a Costa Rica y se maquillan otras cosas que están mal. O sea, seguimos con más la selección de técnicos. Se corta el proceso de Miguel Herrera por el tema que hubo con Martinole, que yo creo que ese proceso de Miguel Herrera tendría que haber llegado hasta 2018. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos con entrenador extranjero? No, claro. ¿Y qué nos han dejado? Deudas. Ahora, también la materia prima, creo que el último Mundial donde se podrían haber hecho cosas buenas era 2018. Después de ese Mundial, ya estamos tambaleando en el proceso generacional, que hay un hueco y un charco de jugadores de talento tipo Carlos Vela, Giovanni de Santos cuando estaba chavo. No tenemos alguien de ese calibre. Y se han perdido generaciones de jugadores por, ya sabemos lo que hemos platicado siempre, tanto extranjero, no ascenso, descenso. O sea, es la consecuencia. Y el colofón Qatar, fracaso total al margen, sumando lo que pudo haber afectado Martino. Todo es al interior, todo surge del interior de no hay ascenso, no hay descenso. Por eso también los jugadores de repente quieren hablar, los jugadores de... Proyectos a mediano plazo. Presidencias internacionales es importante como América. Los jugadores quieren levantar la voz para él. Y vamos a escuchar, si les parece, Edson Álvarez, hablar sobre este proceso de Jaime Lozano, ¿no? ¿Qué esperan del proceso de Jimmy Lozano? ¿Hacia dónde va? Él ya como un estandarte de la Selección Nacional Mexicana va por su tercer Copa del Mundo. Edson Álvarez, hay que recordar que lo debutó Sorio muy joven en el 2018. ¿Qué dice Edson sobre el proceso del Jimmy? Aquí lo escuchamos. Este Mundial que viene, ¿cómo ves a mi querido Jimmy? Está de gira igual que nosotros por acá en Europa. Anda de gira. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. De hecho, creo que fue el primero al que vino a visitar, sí. ¿Cómo fue esa relación? Porque Jimmy es gran amigo mío y creo que es un cuate con mucha hambre y ganas. Sí, muy joven. Y rodeado de gente brillante como el japonés que tiene. Sí, Ryota. ¿No? Sí, no. Tal cual. Es un entrenador muy joven, con nuevas ideas, con ganas de superarse. ¿Te gusta escuchar? Sí, bastante. Y tenemos muy buena relación. De hecho, incluso vino a esta gira europea a saludarnos y a conocer clubes, a involucrarse en el fútbol más importante. ¿Cómo ves para el 2026? ¿Cómo te sientes? Motivado, ilusionado. Primero la Copa América. Sí, Copa América. Sí, paso a pasito. Estoy muy contento. O sea, te digo, burro, después de todo lo que te estoy contando y si quiero, nos aventamos otras 10 horas aquí platicando de mi vida. O sea, te di una introducción de lo que ha sido mi vida y yo estar hoy en día aquí sentado, yo ya gané. Yo ya gané. O sea, después de salir de donde yo salí, de vivir lo que yo viví, de pasar por todas esas cosas a estar sentado aquí. Yo ya soy un afortunado de la vida. O sea, ya lo que venga para mí, o sea, todo lo que la vida y Dios y todo me depare, es ganancia hoy. Obviamente que sigo luchando y sigo entrenando y sigo preparándome como el primer día, pero yo digo, gracias vida, gracias Dios que estoy aquí, que tengo a mi familia bien, que mis hijas están tranquilas, que mi señora está tranquila, que mis papás están tranquilos. Eso, yo creo que eso no tiene precio. Después de dos procesos con técnicos extranjeros, Rubén, Toño, Fer, Lara, nuestros especialistas de esta noche, da la impresión de que a los jugadores de la selección querían a un técnico mexicano. Se notó inmediatamente. O sea, gran parte de la decisión de que Jimmy sea hoy técnico nacional, por lo largo de los jugadores. Querían a un mexicano. No, hay que ganar la Copa. El voto de confianza es de ellos. Hay que ganar la Copa de Oro. En los planes de la directiva de... Pero la Copa de Oro la ganaba hasta el burro dirigido. No, no, bueno, si no, no, hay que ganarlas, de todas maneras. Había equipos suplentes de Estados Unidos, de Canadá, pero hay que ganarlas. Yo creo que los planes no estaban de técnico el Jimmy. Creo que estaba para... Por la poca experiencia. Entrar en el cuerpo técnico de un técnico con mucha más experiencia. Pero bueno, está él y hay que apoyarlo. Ahora, Toño, sí da la impresión de que al jugador mexicano le gusta que lo apapachen, que lo vayan a ver. Y cuando le pregunta el burro, oye, acaba de venir el Jimmy. Eso lo hace muy bien Jimmy. Sí. Puede haber a todos. Por ejemplo, Gerardo en su momento no los fue a ver a Europa. No, pero mira... Se atravesó la pandemia y ciertas cosas, pero... Sí, sí, sí. Puede ser que Juan Carlos Osorio sea buen técnico, no lo sé. Lo de la rotación a mí no me gustaba, pero tuvo buenos resultados. El Tata no dirigió el México. El Tata no conocía la idiosincrasia del pueblo mexicano. No conocía al mexicano. Pero no te vayas muy lejos también. A ver, el otro día estuvo aquí este Osvaldito Martínez. ¿Qué dijo? También lo dejó fuera dos días antes de la lista. Lo sacó a Paraguay. Para Paraguay, sí. Para Paraguay. Y no le dio ninguna explicación. Está bien, pero al final de cuentas, el técnico de la selección mexicana tiene que estar en México. Debe de conocer el fútbol mexicano, debe de conocer los jugadores. Y al final de cuentas, un Coca lo meten y los jugadores se sintieron cómodos. Y al final... Pero eso todo tiene nombre y apellido. ¿Quién lo llevó? Y el siguiente, bueno, ya sabemos. Y el siguiente partido se notó cómo fue la armonía, el vestidor, y se dieron resultados buenos de México. ¿Los jugadores sacaron a Diego Coca? No. ¿Los resultados? No. Pero se dirigió tres días a Diego Coca. No te puedo decir quién. Pero él trata con lo del ojo. ¿Para ti los jugadores tuvieron que ver con la salida de Diego Coca? Tuvo que ver arriba. Pero después los jugadores hablaron cosas que no vamos. Nos ponía a trabajar tres, cuatro horas cuando un seleccionado nacional lo tienes que parar, le tienes que decir cómo te muevas. No vas a trabajar cuatro o cinco horas que venían de Europa, que venían cansados, que... A ver, Toño, yo te lo quiero preguntar abiertamente. Una mala logística. Al margen de las decisiones que tiene que tomar un directivo, a ti te tocó en selección nacional, ¿qué tanto peso tienen los jugadores de la selección para tomar decisiones de quién sí, quién no, cuánto quiero, cuánto no quiero? O sea... No, mira, lógicamente tiene que haber una comunicación total desde la cabeza, desde el dirigente, con el cuerpo técnico, y después con los líderes del equipo. Ahí me tocó tener en la Copa América un Mejía Barón, que yo lo impuse, porque habían puesto 24 horas a Manuel Laporte. ¿Pero quiénes eran los líderes de esa selección? Pues ahí estaba Hugo Sánchez, estaba García Aspe, estaba Nacho Ambriz, o sea, eran tiburones. Y al final de cuentas se llegó a una final con Argentina. Campos. O sea, al final de cuentas... Campos. Campos. Luis García. Luis García, Miguel Herrera, que ya después lo borró Miguel. Hermosillo. Después de un partido con Honduras. Luis Flores. O sea, había un equipazo. Y sentarte con ellos y decir, oye, premio, por ganarle a Colombia, por ganarle a Ecuador. No, le digo, por llegar a la final. Y llegaron a la final. O sea, al final de cuentas... Y tú tienes que, desde el momento que haces la convocatoria de la lista, como dirigente tienes que decir, oye, ¿por qué Fulani, por qué Zutano? A ver, convénceme. A ver, dime. O sea, ¿aquí no ha pasado eso? ¿Tú crees que Torrado, o no sé quién estaba al frente de la selección, te cuestionaba a Tata que por qué se iba a Argentina a ver un partido de Argentina cuando tenía que estar viendo... ¿Tú sí lo hubieras cuestionado? Pero sin ninguna duda. Bueno, cuestioné a la Volpe. ¿Cómo cuestionaste a la Volpe en algún momento? No, pues las alineaciones, la forma de jugar, muchas. Había comunicación. Pero cuestionar está bien, comunicación está bien. A ver, a ver, uno como técnico tiene que dar explicaciones. Una cosa dar explicaciones, otra cosa... Pero acuérdate que el Tata no veía ni los partidos de México. Estaba con lo del ojo y... Yo como técnico, mi dirigente, mi director deportivo, mi presidente, por supuesto, una vez a la semana nos sentamos y hablamos. Claro, claro. El que tiene la decisión es el técnico. Yo te puedo decir por qué hago tal cosa, tal cosa. Yo te puedo preguntar por qué la hiciste. El burro y yo somos muy inocentes. No creo, pero... ¿Se imponen jugadores en la selección mexicana? Yo creo que no, se sugieren. A ti nunca te pasó. Se sugieren, se sugieren y al final de cuentas... Mira, la selección SU-23, que fue a los Panamericanos en Argentina, Memo Vázquez y Javier Aguirre me presentan una lista y había un jugador convocado, un portero. Le dije, ¿no han visto a este portero que juega en el Atlas? Digo, a mí me encanta, digo, chéquenlo, es decisión de ustedes. Y fueron, lo checaron y lo llevaron, Osvaldo Sánchez. O sea, en aquella época... No fue imposición. No fue imposición. Pero dije, chéquenlo, véanlo. Una vez a mí. Y si te convenzo... ¿Cómo? ¿Cómo no? Actualmente se imponen. Es que de repente... Bueno, son ingenios o no se atreven a decirlo. Bueno, yo nunca impuse. Pero aquí mandan hasta los promotores. ¿De qué me hablan? A ver, Munir. A ver, seamos serios, cabrón. O sea, imaginemos que van a regañar a Edson Alvarez. Se ponen jugadores, claro que sí, porque juegan promotores, juegan... ¿Quién lo va a regañar? ¿La federación? No, no, imaginemos. ¿No? ¿Al técnico? Ahorita Edson es intocable. Edson es un nivel muy alto. No, pero en la selección, él dijo en la selección. A mí no me pusieron nunca nadie. No. Una vez lo quisieron hacer y no lo acepté, me echaron. Pero a ver, las marcas importan... Pero estás dando la razón. Ah, pero no aceptó. Pero lo echaron. Por eso, tú no lo aceptaste. Pero otro cabrón más débil lo acepta. Un caso especial. Un caso especial. Un equipo. Pero a lo que voy a... Yo no creo que los técnicos se dejen imponer al jugador. A ver, Rubén, sugerencias y que te convenza, que haya una comunicación. Pues está la ética. Rubén, ¿le querías preguntar algo a Rubén? Rubén, las marcas comerciales tienen deals con la federación de, a ver, necesito que en los comerciales y en las convocatorias tal jugador, tal jugador y tal jugador. Porque si no están, el estadio queda al 50% o no se llena. Lo que les decía ahorita, Toño, imaginemos que van a regañar a Edson por la entrevista que no tiene nada de malo lo que dijo. No lo van a regañar. Deportivamente es intocable. No dijo absolutamente nada malo. Pero si hubiera un entrenador que no quisiera llevar a Edson o no juega, se va al entrenador. ¿Por qué es intocable este señor por el nivel deportivo que maneja? No hay jugador es intocable, por empezar. ¿Edson ahorita? No, no hay intocable. No, no hay intocable para todos. Intocable en esta serie. No hay intocable. Eso es muy importante para la selección. Me parece perfecto. Sin Edson no hay medio. Intocable no hay nadie. ¿En la vida? En un equipo. En la vida misma también. No lo sé, Rubén. En ningún lado hay indispensables. A ver, yo se las cambiaría. No intocable. Pero, por ejemplo, ustedes, Toño, Rubén, Fer, nuestros especialistas, ¿ustedes ven a Edson Álvarez como el líder que hoy necesita la selección? Sí. ¿Sí lo ven así? Hoy todavía no. ¿Tú no? Yo lo veo a él. ¿Cómo no? ¿El Chucky o qué no lo creas? No, el Chucky nunca va a ser líder. Sigue siendo líder. A ver, si Memo Choa hoy en la noche tiene que hacer una entrega de estafeta al nuevo líder de la selección, ¿a quién se lo va, coño? Para mí Ochoa nunca fue el líder, ¿eh? No, no, pues es el capitán. Edson Álvarez. Edson, pero por kilómetros. Pero no es entregar estafeta. Por presencia. Es de personalidad, carácter, juego. Liderazgo. Exacto. Liderazgo. Levantar la voz, que no te tiemblen las patas. Fer, pero. Y Edson es uno de ellos. No entrega la estafeta, hombre. Y el Chucky es otro de ellos. Si Rafa se le entregó a Guardado, Guardado se le entregó a Memo Choa, Ochoa se la va a entregar Edson Álvarez. Ochoa líder. Pero eso lo va a hacer. Es el capitán. Ochoa líder. Es el capitán. Capitán es una cosa. Líder es otra. Los líderes. El mismo que el gafete de capitán se lo des a alguien que no es líder. Alguien. Que no hable. La selección hoy no tiene un líder. Al Mudo Sánchez que no habla. No tiene un líder. Mira, te la pongo así. Si juega Malagón contra la Panamá, que no sabemos. No va a jugar. Pero si juega Malagón, el capitán es Edson. ¿Cuánto? No, seguramente. Lo estamos diciendo. Yo sí creo. Seguramente. Se perfila para ser líder. Dice Ferlara que Memo Choa no es líder. Para mí nunca fue líder. Para mí. Con todo respeto. Pero eso ya lo es. Va por su quinto mundial. Cada quinto es su punto de vista. Y la Tota iba por más hasta que ya se murió. Yo no vi a la Tota Carvajal jugar, honestamente. Con todo respeto. Pero el ser líder no es por cuantos mundiales. Yo empecé a ver la tele a color, no a blanco y negro. Bueno, o sea, yo. Pero hay que leer, hay que estudiar, hay que leer. Si vas a manejar este, hay que leer, hay que estudiar. Por eso. Pero si no lo viste, leer. Es que él dice que el Ochoa no es líder. ¿Cómo no va a ser líder? Para mí sí. Líder. Un líder en la cancha. En la selección ha sido líder. Digo. Dentro de los cuantos mundiales. Es líder y... Ese es un líder. No, bueno, porque estamos hablando de la selección, no de equipos. Ah, bueno. Es líder y aparte es un güey que sale a la cancha y los niños, la gente y todo. Eso es otra cosa. Lo respeto. Eso es otra cosa. Eso es parte del liderazgo. A ver, ¿quién es más líder? ¿Nahuel o Ochoa? No, pero tiene que ver. No, no, no. Estamos hablando de selección. Pues sí, pero en la selección no hay líderes. Ochoa o... ¿Cómo no? Yo creo que Edson es líder. Sí. Va para ser líder. Y puede ser capitán. Va para allá. Pues está matando. El primer nivel en Inglaterra es el único exponente que tenemos. Está bien, y con lo que lo voy a hablar va muy bien. Y el Chucky también. Y hablando, por cierto, de este liderazgo que está tomando Edson Álvarez. Henry Martin es un líder. Sí. Henry Martin es un líder. Y el burro, le preguntaste sobre los naturalizados también a Edson Álvarez, ¿no? Ahora que está Quiñones, regresando a la pausa, vamos a escuchar qué dice... Dijo que... ¿Qué dice Edson Álvarez sobre los temas naturalizados? ¿A Quiñones? Yo no. Yo sí. Lo tengo que diga ahorita que no. Estás viendo el quilombo que amo ahorita. Saludos a la concentración de la selección. A lo mejor nos están viendo ahorita. No, pero no se enojetes, cabrón. ¿Por qué? Vámonos. Y regresando a la pausa, también le quiero preguntar a los especialistas. Ochoa o Malagón, Henry o Santiago Jiménez. Ochoa o Malagón, el jueves. Malagón. ¿Por qué? Porque Malagón está jugando, lo está haciendo bien, es campeón. Ochoa ahorita ha caído en esa especulación de que ha recibido mil goles. Ya ha parado 7 mil, cabrón. Sí, por eso. Ya es hora de empezar a buscar un cambio. Y creo que es el momento. Coincido con Fer. Yo creo que Malagón tiene que jugar porque anda pasando por muy buen momento. Y ya sabemos lo que nos puede dar Ochoa. No sé si llega al Mundial, pero Malagón es el que debe de... Rubén, revisando los dos últimos partidos de Nations League, que fue contra Honduras, Malagón entró de cambio en el juego de ida, donde México pierde 2-0 y después tiene que atajar en el Estadio Azteca por la lesión de Ochoa. Es decir, los dos últimos partidos oficiales de México los ha parado Malagón. Este tercer partido, que es fundamental para ir contra Estados Unidos a la final, para Malagón o Ochoa. Yo como técnico pongo Ochoa. ¿Por qué? Por la experiencia, por lo que conoce, por lo que... Los Mundiales que ha jugado... Porque son partidos importantes. Pero de aquí al Mundial todos van a ser... Ahora, después... No, bueno, va a haber partido amistoso donde va a tener que cambiar. Va a tener que probar. Ok, los va a probar en el amistoso y luego otra vez para afuera. No, no, lo va a tener que probar. A ver, vos no podés ir por el mejor momento. ¿Vos pensás que Ochoa está en un mal momento? Yo no lo he visto. Ah, entonces no hablamos. No lo he visto, pero espérame. Aquí no lo puedo ir. Lo que se habla y lo que se dice y la edad que tiene ya no tiene la... Acá no hay pasaporte, es un portero. A ver, es como, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, es como el partido de Chivas-América aquí. Yo lo que pienso, Rubén, que ya sabes lo que te va a dar Ochoa en un partido importante. No lo vas a poner. Es el más seguro que puede llegar al Mundial. Bueno, estamos hablando de Mundial, estamos hablando de Panamá. Vamos a una pausa y regresión para discutirlo. Yo también pondría Ochoa y adelante, si te voy a equivocar, con Henry, Antuna y el Chucky. Dirijan al trío ustedes. Volvemos. Bueno, llevas a ver cabrón. ¡No, no! Chucky. ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde luego Memo tiene una jerarquía, tiene un prestigio. ¿Tú crees que él acepte ser suplente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que tú estás diciendo, la comunicación que deben de tener. La comunicación que deben de tener. Va a ser interesante ver la línea. Estuvo con él en Italia mucho tiempo. No, y sí aceptaría ser suplente porque tiene una calidad humana. Humana espectacular. Te puedo contar una de... Yo lo conozco, yo lo tuve. Te puedo contar una... Lo tuve dos meses nada más. Bueno, Rubén, te puedo contar... Con muy pocos partidos te daba una seguridad a los defensa terrible. Pero sí aceptaría respetuosamente que lo mandaran. Yo creo que sí. ¿Te puedo contar una? Previo al Mundial de Rusia 2018, dicho por el auxiliar técnico Pompilio Páez de Juan Carlos Osorio, Guillermo Ochoa llegó con Osorio y le dijo, a mí no me gusta rotar. A mí no me gusta que me estés rotando con Talavera. Es que es diferente un portero. Por eso. ¿Qué pasó? No volvió a rotar a los porteros, Juan Carlos Osorio. Pero ahí sí es totalmente de acuerdo. ¿Hubo comunicación? Eso. Pero fue muy claro, Memo, al decirle, a mí no me gusta que me rotes. O sea, yo soy el titular o qué vamos a hacer. El señor fue titular toda la Copa del Mundo. No hubo más rotación. Yo lo que creo es que hoy la jerarquía de Ochoa le da para no aceptar ser suplente en la selección. No, ahí estás totalmente equivocado. ¿Para mí? ¿Nadie tiene? ¿Nadie es indispensable? Nadie es indispensable. Ochoa da la impresión de que es indispensable. Bueno, y si vemos el escenario que llega a Panamá y Jamaica en la final, ¿qué hacemos? Pues vas a tener el fin de semana libre y ya no tendríamos que venir. No, no es cierto. Oye, todo puede pasar. Hace un rato dudaste. Estábamos hablando de Panamá y dijiste que... No, para mí van a ganar México. También nosotros. Pero es que ahorita los veo como... Y va a jugar la final contra Estados Unidos. Espérate, cabrón. A ver, ya hablamos de Memo Ochoa o Malagón. Platicaremos mañana de Sigenrio Santiago. Pero hay un jugador que está en la selección, naturalizado. Julián Quiñones. ¿Qué dice Edson Álvarez sobre los naturalizados? Y lo que le pueda aportar el jugador de la América a la selección. Vamos a escucharlo. Creo que el Mundial viene con todo. Dime, ¿estás a favor de los naturalizados o en contra tú? Mientras venga el naturalizado creo que es bueno, ¿no? Pues mira, es difícil porque en todos los países lo hacen, ¿no? El mundo globalizado. A ver, Alemania juega con Francia. Francia. Con mucho africano. Claro, es lo que te digo. Y yo creo que, sinceramente, eso a esas elecciones les da un plus, bro. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Por supuesto que sí. Entonces, yo no veo por qué en México jugadores que realmente sienten el país, que han estado casi toda su vida, bueno, no toda su vida, pero la mayor parte de su vida viviendo en México y querer representar a la selección, yo no lo veo mal. ¿Sabes? Yo también. Yo no lo veo mal porque tienen ese... A ver, quieren aportar, quieren apoyar. O sea, ¿por qué se enojarían si lo que queremos es sumar, lo que queremos es que a la selección le vaya bien? Obviamente que después está el otro tema de que tal vez la oportunidad para los chavos. Pero el lugar está. O sea, ya si después se lo gana un chavo. O sea, es que creo que está muy confundido, está muy peleado todo ese tema. O sea, está el naturalizado que se está jugando el puesto, pero también está el chavo que puede pelear por el mismo lugar. Y eso te lo digo yo, que yo tuve que pelear con 10 mil extranjeros en América. Osvaldito Martínez, Pablo Aguilar, Paolo Gols, Rubén Zambuesa. Y yo nunca me hice de menos. O sea, yo peleaba el tú por tú y yo decía... Es como un reto interno, ¿no? Claro, o sea, si a mí el día de mañana aquí en el West Ham llegan y me traen otro medio de contención, o sea, yo no voy a... Ay, ya me trajeron otro... No, güey, o sea, yo voy a competir y voy a demostrar que soy mejor, ¿sabes? Y eso creo que en México no ha quedado claro, güey. El fútbol es de competir, esto es competencia. Entonces, si está el extranjero naturalizado que quiere representar a México, quiere pelear por México, o sea, imagínate, todas nos enojamos porque quieren ayudar a México. Y está el otro del otro lado, el chavito, que quiere pelear igual. Los dos tienen las mismas posibilidades, güey. Y en verdad que tienen las mismas posibilidades, te lo digo yo. Yo que he peleado contra todo eso toda mi vida. ¡Qué bonito habló Edson Álvarez! Sí, está bien. ¿Viste? Yo tuve que ganar mi puesto con extranjeros. ¿De qué nivel, güey? Yo soy en desacuerdo de que un jugador, Toño, nacido en México, joven, le tenga que pelear ahora a un naturalizado el puesto en la selección nacional. Eso es una cosa genial, se lo pasa aquí. Pero a él le pasa... Y con todo respeto para eso, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Chile, en... Sí, sí, sí. No hay naturalización. Cuando llegan los extranjeros... Pero esos güeyes no son campeones del mundo. No, Argentina es campeón del mundo. Sí, y a ver... Y nacionalización. Francia, Francia. Pero Francia, ¿cuánto es naturalizado? Alemania. Una cosa es naturalizada, otra cosa es tener doble nacionalidad que les da la posibilidad de elegir. Todos los boleriscos. Yo creo que el extranjero definitivamente pegado con un mexicano que empieza, siempre le van a prender, siempre le van a contagiar. O sea, son cuestiones... Le ayudó mucho a él. Ahora... Muy interesantes. Muy interesantes. Y eso, compañero Quiñones, ni modo que diga, no estoy de acuerdo con los... Sí, claro. Yo te pregunto, ¿para ti quién es mejor? A ver, para ti quién es mejor. ¿Quiñones? O Funes Mori. Son posiciones distintas. A ver, ¿tú qué trabajas? ¿Con quién te quedas? Funes Mori y goleador. Pero son diferentes... Si tú me dices ahorita... Si tú me dices, Zúñiga, ¿quién llevarías para una Nations League un torneo de quinta, con todo respeto, o un torneo de la zona con Cacafquiana de cuarta, contra Panamá, yo llevo a Marcelo Flores o a Diego Lainez en vez de a Julián Quiñones a la Asamblea Nacional Mexicana? No, ya te perdimos. Bueno, o sea... Lo que pasa es que Quiñones se formó acá en México. A Milenio. Es diferente cuando te formas en el país a que se nacionalicen solamente por jugar un Mundial. A ver, bueno, tú ya verías... Tú pones mañana a ti, tú pones el jueves de titular a Quiñones. O sea, Marcelo Flores, porque metió dos veces el otro día, lo llevas ya a la selección. Va a ser un crack. Porque es cómodo, tiene 20 años. Pero ahí es donde debía de entrar la sub-23, el proceso para después brincar a la selección grande. Aquí eso les vale madres, hombre. No, pero se hizo y funcionó, burro. O sea, hoy no hay esa estructura. Yo me acuerdo que esa selección que vuelvo a repetir la de los Panamericanos que fue Javier Aguirre y Memo Vázquez, ahí aparecieron los Pavel Pardo, aparecieron Abrario Luna, Luis Hernández, ya viejo, pero apareció ahí y esa selección fue a la Copa de Oro con una columna vertebral de las Vacas Sagradas que era Campos, Claudio Suárez, García Aspe, Luis García y fueron campeones, le ganaron 4-1 a Brasil en los Olimposos. Se lastima, imaginemos, Santi Jiménez, Henry Martín, Julián Quiñones, ¿a quién llevamos en hogar de ellos tres? Santi Jiménez. No, pero es que ¿qué tenemos? Santi Jiménez y Henry Martín. Tenemos naturalizados porque falta calidad o oportunidades. ¿A quién llevamos? Es que hay posiciones que son muy marcadas, que vienen extranjeros. Es que nos faltan chavitos ya pulidos como centro delantero. No, aparte, en un caso así tienes que ajustar y buscar la manera de sacar, porque en ese momento no hay un centro delantero al que puedas llevar. Es una, como dije, una posición muy específica. Pero tú que eres fanático de Julián Quiñones contra Panamá tiene que ser titular, entonces es el diferenciador de la selección, el naturalizador, el que va a marcar diferencia. Yo les hago una pregunta. Porque con todo respeto, Rubén, para llevarlo a la banca y meterlo al minuto 70 que te resuelva, entonces ¿para qué lo naturalizas? Yo lo pongo atrás de Henry Martín. Yo te pregunto una cosa. No me corras y yo haría eso. Juan Carlos, te pregunto una cosa. ¿Funcionó Fulles Mori en la selección? No. ¿Sirvió haberlo nacionalizado? No. Tampoco el Guille Franco. No hay diferencia. Esa es otra, esa es otra, esa es otra, ¿por qué no lo mete contra Argentina? ¿Por qué lo iba a exhibir, güey? Bueno, por eso. Entonces, funcionó que lo nacionalizara. ¿Por qué no lo metió? Se tarda en llevarlo, ¿no? O sea, pasó el pranque. Un extranjero, un extranjero tiene que hacer diferencia de lo que hay en el fútbol casero. Un extranjero nunca nos va a hacer diferencia. O sea, nunca va a hacer que la selección mejore para pasar a una semifinal. Un extranjero puede hacer diferencia. No va a cambiar la selección. Entonces, no lo lleves. Entonces, no lo lleves. ¿Para qué? No lo lleves. A ver. Resuelve con lo que Rubén que Quiñones se hizo en México. Donde se haya hecho, si tiene pasaporte mexicano, puede jugar en la selección mexicana. Nos gusta o no. Es que ese discurso es muy bonito. Ese discurso es populachero con todo respeto, Fer. Si tú me dices, no existe otro, Rubén, no existe, no hay, ¿eh? No hay otro extremo izquierdo para la selección más que el Chucky Lozano. ¿Vos piensan que puede jugar de extremo izquierdo? Nada más, yo para mí puedo jugar atrás del... O de media punta. Está bien. Atrás de gente. En el espectro de la Liga MX, del fútbol mexicano, ¿no existe otro jugador con las condiciones de Julián Quiñones? Para mí no. Ah, entonces llevemos a la selección que sea titular y que sea diferente. ¿Quién jugó el partido pasado en esta posición? Antuna y Chucky. No, ¿y quién jugó atrás del nueve? Chiquito Sánchez. El único que hay. O sea, en los dos partidos que ha tenido México, Quiñones no ha arrancado como titular. No, por eso, hoy creo que es el momento. Lleva dos partidos, espérate. Hoy es el momento. Pero este es el momento. rogale a Santo Cristo que no lo vayan a meter y vete a tres goles, cabrón, porque te vas a tragar lo que estás diciendo ahorita acá. ¿Cuántos metió contra Chico? El único bueno ha sido Ciña, estamos de acuerdo. El único que cumplió. Mi caballero. ¿Qué le hizo entre Quiñones? Ciña. Mira, la alineación de... ¿Qué pasó? Pero él se aportaba en volumen futbolístico y era titular. Nada. Pero ojalá todos fueran del calibre de Ciña. Mira la alineación de Romano, aquí está. Ochoa, Vázquez, Montes, Sánchez, Gallardo, por la izquierda. Ahí estamos de acuerdo. Álvarez, Chávez, Antuna, Quiñones, Lozano y Martín. 4-2-3-1, ¿no? Pero te tengo noticias, esa no la va a poner. Ofensivo. Va a sacar un delantero y va a meter otro medio. ¿Por qué? Porque le va a dar miedo jugar así. ¿Le está diciendo miedoso a Jaime Lozano? No. ¿Le va a dar miedo jugar así? No. ¿Contra Panamá? Contra Panamá. Panamá no es ningún flanquillo. Pero mira, yo sabría que... Es lo que está diciendo él y yo sabría que sí. Burro, y tú lo sabes, Rubén, al margen de quién juegue los once, para mí, Quiñones, entonces, si ya lo llevaste a la selección, si ya hiciste todo el show para llevarlo y... No, y lo llevaste antes de ser mexicano. Antes de ser mexicano, lo metiste al CAI y lo pusiste en la playeta. Perfecto, que lo hagan. Qué bueno. Estaban haciendo pruebas de imagen. eso sí no me gustó. Tiene que ser titular. Eso es lo único que no me gustó. Es ilógico que lleves un naturalizado a ser suplente. Que lleves un jugador que todavía no es mexicano a entrenar con la selección. Eso es lo único que no me gustó. Sí, se precipitaron ahí. Toño García, ¿te gustaría ver a México en el 2026 con cuatro o cinco naturalizados en la selección mexicana? No, pues no sería la selección mexicana. No, yo creo que dos está bien. Sería la selección nacional nacionalizada mexicana. ¿Y en Alemania dicen lo mismo o en Francia? ¿Y en Argentina? No, no, no. Si cada uno piensa diferente. ¿Alemania con sus campeonatos? Hay dos o tres negritos. ¿Tiene necesidades? ¿Tiene tres? ¿Qué? ¿Los polacos? Pasa por las necesidades. Los belgas. Argentina lo necesita. Pero es que, burro, es que también hay que... Tú te crees muy belga, burro. Pero hay que llevarla... La comunidad económica europea. Hay que llevar la conversación a un tema de los franceses son nacidos en Francia con doble nacionalidad o triple nacionalidad. Juan Carlos, ¿tú por qué has trabajado en migración? No, no, no he trabajado en migración. Yo porque estudio. Si tú no estudias es tu problema. Yo porque estudio y tengo aquí mis apuntes. Si tú tienes tres nacionalidades, Camaviña, ¿por qué va a ser congolés y decidió jugar para Francia? No, señor. ¿Dónde nació? La mamá fue emigrante y se fue para allá. ¿Pero dónde nació? Y tiene las tres nacionalidades. ¿No has presumido tú tu pasaporte español? No, no. Y la doble nacionalidad. ¿Dónde nació Zidane? En Francia. En Argelia. ¿Eh? En Argelia. Tiene la independencia argelina. Por eso. ¿Y se naturalizó francés? Que era colonia francesa. Ah, ¿y no es colonia francesa? Que era colonia francesa. Y eso no tiene que ver que colonia... Es como si tú me dices que Santiago Jiménez es argentino. No, tiene la doble nacionalidad y es argentino mexicano y ya decidió jugar para México. ¿Dónde se formó? ¿Aquí? A los dos años. Entonces, ¿cómo no va a jugar? ¿Dónde se formó? ¿Quiñones también llegó de Santiago? ¿Quiñones se formó acá también? ¿A poco en Francia fueron a ver? Dijeron, mire ese niño de tres años Zidane. Puta, tráiganse la Francia porque va a ser un crack. ¿Dónde nació Benzema? No sé dónde nació Benzema. ¿Tú qué manés? ¿No que traes ahí todos tus apuntes? Pero, ok, ¿a qué edad llegó Benzema a Francia? Karim, Benzema, Argelino. Pero no tiene nada que ver lo que está diciendo. No, me refiero a que la globalización... Julián Quiñones renunció a su nacionalidad colombiana. No lo llevaron. Sí, porque en Colombia es así la regla. Si quieres ser de otro país pierdes tu nacionalidad. Pero, por ejemplo, en Francia se ve que no es así porque si no varios no podrían jugar. Pero es que es una cosa tener dos o tres nacionalidades. Es un combinado francés-africano. Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, acaba de decidir jugar para Marruecos porque tiene la doble nacionalidad y le dijeron ¿a dónde quieres jugar? ¿en España o en Marruecos? ¿en Marruecos? Es más fácil que juegue en Marruecos, ¿no? Mira, por ejemplo, es como el México-americano. A ver, por ejemplo, ¿quién se equivocó? Es como Kate Cowell, juega en Chivas como mexicano, juega en Estados Unidos. Pero, espérame, ¿quién se equivoca? México se formó en España. ¿Quién se equivoca a uno? Sendejas. ¿Y qué decidió jugar? Si Sendejas decide jugar en México, hoy estaría en la lista. Sin embargo, dice que por Estados Unidos y no está ni convocado a la selección. Bueno, falta de cabildeo de los dirigentes, ¿no? Eso también es caso. Tenían que haberlo jalado. Desde antes. Porque es muy buen jugador. Es como le pasó a Chivas, que lo tuvo y lo dejó ir. Y no hubieras convencido tú como dirigente a Carlos Vela y arreglas los problemas y tantas cosas que ha faltado. Pero, por ejemplo, yo les pongo este nombre en la mesa. y que lo sé, es, volvemos a lo mismo. A las primas. Los pagos. Por eso. Esas emprendemos que giretan la lana. No arreglas. Pero, lo arreglas, pero así se maneja. Bueno, por eso. Entonces, viene piramidal el problema. O sea, John De Luisa estaba más preocupado de que hablaran mal de Martino que exigirle resultados. Yo creo que sí, a ver así, sí hay que tener la capacidad para poderlo convencer. Si no, como directivo estás... ¿Y por qué estuvo en la selección en algún momento? Y si más, ya había aceptado. Pero si lo acaricien, lo papacheas, es un güey que ha dado resultados, güey. Porque lo convence. Hay que agacharse, tatito, ir a gustarlo y convencerlo. Es lo que digo yo. Después fueron otra vez y ya no quiso. No es indispensable nadie me queda claro. Después fueron otra vez y ya no quiso. Ya no quiso. Pero por eso. Pero por algo no quiere. Por algo no quiere. ¿Ustedes llamarían en algún momento si lo decide él a Germán Berterame a la selección mexicana? No. ¿Hace falta a Germán Berterame? Hoy no, ya tienes tres. Yo no. Y al rato a Fidalgo y al rato... No, no, a Berterame no. Es que a mí me da la impresión de que la Federación Mexicana de Fútbol sí está buscando seriamente este tema. Que busquen una... De tener dos, tres o cuatro. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Exacto. Potencializar a la selección. Pero no los hay potencializar. Como no hay en casa, Rubén, como no los tienen, pues ya agarra los hechos. Pero ahí los tenés. Pero de quién es la culpa A un joven que está jugando en Europa. De ellos mismos. Tienes a un veterano que está jugando acá que es líder. Por ascenso, descenso, cantea. Tienes a Quiñones que es joven todavía. Lo que dice el burro, volvemos a lo mismo. Hoy no hay necesidad. Por eso hay efectos estructurales. Exactamente. No hay ascenso, no hay descenso. Exactamente. La culpa es de los dueños, cabrón. Totalmente de acuerdo. Ahora, dejar afuera a alguien como Córdoba por llevar a un Quiñones, ¿ustedes lo habían dejado afuera? Córdoba también. Yo me llevo a Córdoba, pero mucho antes que a Quiñones. Pero a Quiñones también. Es que lamentablemente en el fútbol mexicano, bueno, en todo el mundo, ¿no? Somos como 120 millones de técnicos. Y cada uno tiene su idea. Sí. Pero Córdoba te sorprende para varias cosas. Hay jugadores importantes que quedan fuera de una selección. ¿Cómo pasó con la golpe con Cuauhtémoc? ¿Cómo pasó con Aguirre con el Tato Noriega en su mejor momento? En aquella época había tela de dónde escoger. Ahorita no hay. Y quedaron fuera. Ahorita están... Pero Quiñones está muy amadado. Pero no se está muy triste que de 120 millones de habitantes no haya 24 cabrones. Claro. Yo con lo que dice Munir, yo con lo que dice Munir, y a ver Rubén, si estás de acuerdo. Como todos tenemos. Quiñones tiene dos partidos más para demostrar que es material de Selección Nacional Mexicana. Ya lo demostró. Dos partidos. Ya lo tiene demostrado. Ya tiene dos. Contra Honduras no pasó nada. Pero ya hay mexicanos. Por eso. Pero contra Honduras no pasó nada. Pero ya hay mexicanos. Está bien. Y por qué nada más... No tiene solamente dos partidos. ¿Por qué nada más él? No, cuando un equipo anda mal, cualquier jugador se ve mal. Ya hay mexicanos. Todos se ven bien. Ya hay mexicanos. Pero si no te marca diferencia contra Panamá y en una hipotética final contra Estados Unidos, ¿tú lo llevas a la Copa América? ¿De verdad, a Quiñones? Definitivamente. Depende de cómo esté en el campeonato. Si sigue funcionando bien en el campeonato, va a haber momentos que va a tener que... El otro día en Chivas América que Quiñones en el Azteca corrió... Era lateral, portero, central, delantero. Andaba de lateral izquierdo, lateral derecho, sacrificio, trabajo, actitud. Ojo que no es goleador. Él no es goleador. Lo que yo digo. ¿Es qué? No es goleador. Y aparte la mete. No es un goleador nato. Es un jugador que preocupa arriba, que si hace... No es un matón. No es un matón del área. Ya nos tenemos que despedir. Mañana seguiremos con más. Mañana entrevista con Chucky Lozano. No, yo ya lo digo. Antes de despedirme puedo saludar a mi nieta que cumplió 16 años. Felicidades. ¿Cómo se llama? Camila, te amo. ¿A tu hija? Camila, mi nieta, te amo. Oye, yo tengo... Camila, felicidades. Yo tengo un nieto de 15, podemos igualar capitales. Yo tengo unas primas de Torreón. Hay que plenar. Después lo platicamos. Unir el burro Rubén, Toño García, Fernando Azoy, gracias a todos los que desee. En Caliente Center. A continuación. Y dante a ver si habéis a trabajar. Música 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 Música